Estamos trabajando desde que comenzamos la gestión, esto es muy importante, la comunidad tiene que entender que la única manera de controlar la población animal es a través de las castraciones y esto, como vos recién decías, es en forma gratuita. También lo estamos haciendo en forma extendida en todos los sectores de la ciudad, estamos castrando en el ZUM de calle San Juan, en el SIC y también en la terminal y lo estamos haciendo tres días a la semana, martes, miércoles y jueves. Entonces, bueno, le invitamos a todos a que se comuniquen y que pidan su turno para castrar, ahí se le van a explicar cuestiones que tengan que ver con las edades, se puede castrar en forma temprana, no hace falta que la hembra haya tenido cría, bueno, y determinados detalles que a veces son mitos que la gente no conoce y por eso a veces se obtiene o tiene algunos miedos, bueno, si se comunica con el área va a poder esclarecerse sobre todo y poder castrar su perro o su perra si tenía algún mito que no podía resolver. Eduardo, esto, desde que se comenzó el trabajo, ¿se ha alcanzado un número importante de castraciones? Sí, ya hemos superado las 1.300 castraciones desde que comenzó el programa, pero este número es bajo todavía, tenemos que seguir castrando más y queremos resolver el tema de superpoblación animal, tanto de perros como de gatos, el problema más visible es el de perros en la ciudad, bueno, tenemos que seguir castrando y para eso necesitamos también que la gente se llegue. De todos modos, estamos también trabajando con promotoras sociales que están visitando en algunos sectores de la comunidad y contándoles sobre los beneficios del programa y también invitándolos para que lleven sus animales a castrar. También el tema de la vacuna antirrábica, que cuando se castra se le aplica, pero también se puede hacer la aplicación más allá de que ya tenga el perro o la perra castrada o el gato. La vacuna antirrábica es gratuita también y se debe colocar una vez por año. Eduardo, también a lo largo de lo que fueron las castraciones y a medida que se iban llevando adelante los trabajos, importante destacar también que el personal se continuó capacitando permanentemente con viajes a Buenos Aires y también se está realizando un trabajo conjunto y articulado con la gente de Funes, ¿no? Así es, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Red de Políticas Públicas, que es una organización nacional que hace tiempo que viene trabajando y muy bien y que tiene convenios con distintas ciudades del país. Nosotros hemos trabajado desde antes de asumir la gestión, ya veníamos en esta línea de trabajo, a partir de la asunción firmamos un convenio con ellos y tenemos también de ellos un monitoreo permanente. Casualmente la semana que viene tenemos una reunión de todo el equipo que hace al área de salud animal una nueva capacitación y también, como vos señalabas, la profesional que está llevando a cabo las tareas de castración puntualmente estuvo haciendo dos capacitaciones en Almirante Brown, que es el municipio pionero en todo este tema, para poder trabajar de mejor manera, porque, bueno, para comentar un poco, la técnica de intervención quirúrgica es una técnica de campaña, es distinta a la técnica convencional y que la verdad que da, es mucho más rápida, más ágil y da muchísimos resultados porque no hemos tenido ningún problema, ninguna muerte de ningún animal y esto es una general en toda la ciudad donde se aplica el programa. Eduardo, la última tiene que ver con que, bueno, recordarle a la gente, reforzar esta información. En las redes sociales del municipio están el cronograma completo, con días, horarios y demás, y donde, bueno, solicitar los turnos correspondientes. Así es, está toda la información, pero cualquier duda se pueden comunicar al teléfono, pueden consultar, nosotros, aparte de tener el servicio de castración, también tenemos un servicio que presta a otro veterinario para algunas emergencias, o sea que se ha ido completando y mejorando el servicio en general, y bueno, a lo que apuntamos a que la salud animal de la ciudad del Trébol sea cada vez mejor. Recordarles a la gente los puntos de castraciones. Los puntos de castración son el Zoom de calle San Juan, la terminal y el SIC, o sea, está cubierto el barrio sur, más o menos el centro y la zona norte. El horario de Eduardo es de 13.30 a 15.30, ¿no? De 13.30 a 15.30, pero también les recuerdo que hay que pedir turno previo, en las redes de la municipalidad están estos datos, pero también está el teléfono, y bueno, hay que comunicarse por teléfono solamente para pedir el turno.